Muy interesante el aspecto técnico que presentan los títulos de Eurofuge, que es un título olvidado por la comunidad inversora y que, en términos de muy largo plazo, es claramente alcista, lo que no quita para que desde 2016 le tengamos desplegando un movimiento lateral con zona de soporte de los 16 euros y resistencia en la zona de los 20. Además de la directriz alcista en la que se viene apoyando el precio desde 2011, podemos ver cómo el título se está acercando a la importante zona de resistencia de los 20 euros, que es la parte superior de este movimiento lateral, con dilatación hacia la zona 20-30, que son los máximos históricos. Lo que quiere decir que un cierre semanal por encima de los 20,30 en las próximas semanas sería una clarísima señal de fortaleza, dado que el título estaría en subida libre absoluta y confirmando la salida al alza de un movimiento lateral de 3-4 años. Así que muy atentos a ese nivel de los 20,30 euros. Gracias por ver el video.